Hola, soy Carlos Rejón y quería contaros un poco más de este libro que he escrito y que ha publicado la editorial Herder, que se llama Uno y distinto. En concreto quería contaros un poco acerca del índice, porque el índice da una pista de cómo puede desarrollarse la lectura y qué cosas puede tener más fáciles y más difíciles. El índice está estructurado así, tiene una parte introductoria donde habla acerca de la lógica médica que también reaparece al final, transformada, y tiene dos grandes bloques. Uno es la historia de cómo la experiencia de nuestro mismo fundamento impersonal, de una cosa extraña que nos acompaña y que está siempre con nosotros, ha ido cambiando a lo largo de la historia, y esas son las secciones que se llaman Uno y distinto, igual que el libro, y entre medias hay dos secciones un poquito más teóricas que recogen todo ese desarrollo histórico y lo proyectan sobre cómo se puede pensar una subjetividad accedera para comprender las enfermedades psiquiátricas hoy.